Dory, ¿ves algo? ¡Ay! ¡Hay algo aquí! Soy yo, perdón. Veo una luz. ¿Qué es? Es tan... bonita. Me siento tan feliz y eso es bueno para mí. Quiero tocarla. Oye, vuelve. Vuelve. Ven acá. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Te voy a hacer. Te voy a alcanzar. Voy a nadar contigo. La felicidad se ha ido. Te voy a encontrar a mi hijo. Hola. Los peces son amigos, no comida. Ahora no vayas a soltarte. Ay, no. Oye, no es sucia. Es mi espalda. La acabo de encerar. ¡Cisne! No es un cisne. Es un pelígano. ¡Ajusta en su cinturón! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Ayúdenme! Tal vez solo hablas de Tacio. ¡Vuelve! ¿Y qué tal si está hambrienta, eh? Tranquilo. Las ballenas no comen peces payaso. Comen krill. ¡Alévense! ¿Qué tal, krill? ¡Vámonos, góri! ¡Vámonos, góri! ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Vámonos, góri! ¡Vámonos! masters